La exvicepresidenta de la República y aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Margarita Sedeño criticó los altos precios de la gasolina y los alimentos en el país. Con el costo de la gasolina y los alimentos quieren que el pueblo ande a pie y coma aire, compartió la Sedeño a través de su cuenta de Twitter. Tendremos un país en la pobreza y con hambre, señor líbranos. El cambio llegó, la miseria volvió, dice la publicación. ¿Qué piensa usted creer que Margarita está diciendo la verdad? Déjamelo saber en la caja de los comentarios. Los dominicanos somos desmemoriados. Les hablaba de Leonel Fernández y de Margarita Sedeño. Ambos llevan la misma tónica, criticando todo lo que ellos han hecho. Es decir, cualquier cosa que ellos entienden que le pueden sacar capital político, se les olvida lo que ellos hicieron. Se les olvida que quienes han estado en el poder en los últimos 20 años en la República Dominicana, son ellos, y que la mayoría de las cosas mal hechas que se han hecho en este país, ellos son responsables. Entonces, Margarita, ayer la entrevistaron. Y para qué contarles, es mejor que ustedes oigan lo que dijo esa señora. Bueno, Presidenta, hoy el Presidente de la República o el Gobierno mandó a hacer una auditoría financiera a Punta Catalina y Participación Ciudadana dice que no es suficiente, que lo que hace falta es una auditoría forense. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? Bueno, yo pienso que debió de haberse hecho desde el principio, sobre todo si tenía la intención de venderla y ponerla en manos del sector privado, de forma tal que pudiese, tal vez, blindarse y, no sé, buscar alguna excusa. Pero yo creo que, de todas formas, no es más que una manera de distraer la atención y de desviar lo que ha sido el clamor de la opinión pública. Punta Catalina es un bien del Estado. Es un bien, además, que resulta ser muy productivo para toda la población y que también nos ayuda a reducir los costos. Y es un tema hasta de seguridad energética. Así es que, con eso lo que se busca es disminuir el clamor popular y donde le hemos casi obligado a que eche para atrás esa operación que resulta ser totalmente descabellada y que tendría que ser mejor explicada a todo el país y que sea hecho de una manera transparente, como lo que el gobierno pregona, y que, pues, se note cuáles van a ser las ventajas para el pueblo dominicano. Porque esa es una inversión de todos nosotros a través de nuestros impuestos. Así fue como se pagó esa planta generadora de energía eléctrica. Y una cosa, se habla de gerencia, pero si no tienen quien se la pueda gerenciar de manera eficiente, pues ahí está Jaime Ariste y Escudero. Que no puedo decir que se lo vamos a prestar porque no es del PLD, pero sí fue un gerente técnico que descubrió el pasado presidente Danilo Medina y que resultó ser un gerente súper eficiente a carta cabal y que inclusive ingresaba fondos a Hacienda a los fines de poder entonces ser utilizados en programas sociales y en proyectos que van en beneficio también de la población. Mire, otro tema, hoy el gobierno también dice que ellos han sido los que han más recuperado bienes del Estado, menciona el peaje sombra y menciona también el refidonza, las acciones que han recuperado. ¿Usted entiende que este es el sitio del gobierno que más ha recuperado? Yo no sabría decirte, lo que yo sí sé es que siempre es importante ver que todas las acciones del gobierno, ¿dónde van a beneficiar a la población? Una cosa es lo que se pregona mediáticamente y otra cosa es lo que la gente realmente siente. Aquí lo que el pueblo dominicano está sintiendo y padeciendo es un alto costo de la vida, es una inflación que nos está aplastando a todos y lo que tenemos que ver es que se quiere tal vez acabar con la pobreza, pero creo que más bien es con los pobres porque lo que quieren es matar a los pobres del hambre. Pudiera parecer que el título les parezca muy radical, que Dios nos libre de una presidenta como esa señora, pero cuando uno la escucha hablar y dice, yo nada más voy a referirme como a tres aspectos de lo que ella dice. Número uno, ella dice que el gobierno debió iniciar de inmediato una auditoría financiera de Punta Catalina, pero el gobierno de ella, la construyó la planta y no hizo una auditoría ni financiera ni técnica ni nada y la recibió sin hacer ni siquiera las pruebas. Esa es la mayor irresponsabilidad que puede tener un gobernante, pero mayor que eso es venir ahora a decir que debieron iniciarla cuando este gobierno llegó. Es obvio que ni Margarita ni ninguno de los de ellos quieren que se haga una auditoría financiera porque ellos no le pueden decir a este país lo que costó eso y no quieren auditoría técnica y no quieren absolutamente ningún tipo de de que se conozca qué es Punta Catalina. Otra cosa que dice la señora Margarita es que en la gestión de Jaime Aristia Cuder, eso fue que lo que ella se lo presta. Bueno, no se lo podemos prestar porque no es nosotros, pero fue eficiente, tan eficiente que bueno, esas plantas fueron recibidas en su primer instancia sin hacer la prueba de la segunda unidad y cada cierto tiempo se explotaba y se pinchaba calderas, eso era un desastre. Y esa señora dice eso, y esa señora habla además, dice que el pueblo aquí está, bueno, el pueblo está desesperado porque ellos vuelvan para acá cuando cualquiera cree que ella no fue quien estuvo en el poder, porque esta gente lleva un año y cinco meses en el gobierno. Ella duró prácticamente 20 años en el gobierno porque ella fue su consultora jurídica, primera dama durante los cuatro, los últimos ocho años de Leonel y vicepresidenta durante los últimos ocho años. Y esa señora habla de transparencia en Punta Catalina. Eso es una cosa como que es una desvergüenza. Y yo digo, de una gente así, lo más, lo único yo diría, o de lo poco peor que un irresponsable es un irresponsable que también es descarado. Y eso es un descaro. Yo, quizás, porque con Margarita he tenido buen trato personal, no tengo quejas de su trato hacia mi persona, no me resulta muy agradable hablar de ella, pero es que cada vez que abren la boca lo hacen de una manera tan irresponsable y asumiéndonos a nosotros tan estúpidos que me molesta. Otra cosa que dijo Margarita, que me olvidé tomar ese detalle en su declaración de ayer, era que el gobierno de Luis Abinader quiere privatizar Punta Catalina, pasarla al sector privado. Yo no sé cómo que opera la mente de esa señora, o sea, y de Leonel, porque, bueno, el gobierno de Abinader hizo un proyecto de fideicomiso que está ahí, porque eso pueden decir lo que digan, pero eso está claro, cada letra que está ahí, y lo van a discutir, y van a ver si en algún punto de eso, eso se puede privatizar, porque pusieron a muchísima gente, habla disparate de que privatizar, que el sector privado, y desde el principio le dije, señores, lean eso, leanlo, que ese documento no habla de privatizar y no privatiza, y por esa vía no se puede privatizar. Se lo dije a amigos, a mucha gente que se monta en la ola, y Margarita sabe eso, pero Margarita también sabe que su gobierno publicó en la prensa un llamado a los empresarios, el gobierno de ella y Danilo, para vender el 50% de Punta Catalina, ellos sí, pero para vender el 50% de Punta Catalina, sin saber cuánto cuesta Punta Catalina, era porque ellos no hicieron una auditoría financiera, lo que ella dice, que este gobierno de Abinader, debió hacer desde el principio, está bien si se hubiese podido, cómo lo iba a hacer desde el principio, si ellos dejaron a su gente de la Cámara de Cuentas, ahí y todo, y ellos dicen, no debieron hacerla desde el principio, ustedes, ¿por qué no le hicieron? ¿Por qué no le han dicho a este país cuánto costó Punta Catalina? Pero además, que esta señora se pare ahí como, yo estoy hablando con un paquete de idiotas, de estúpidos, que no tienen capacidad para nada, y diga, quieren vender la planta al sector privado, cuando usted señora y Danilo, o sea, su gobierno, publicó, que todo el que quisiera, hacer oferta, que iban a vender el 50% de Punta Catalina, entonces, gente así, que además de irresponsable, descarada, es lo peor que le puede pasar, a un país, yo quisiera que sea una mujer presidenta, aquí en este país, sí, pero, una mujer es una cosa, y una gente responsable, de todos los actos, que han, de todo lo que, ha sido, la desgracia de este país, porque ha estado, los 20 años del PLD en el poder.